El equipo Rocket no logra hacer nada bien. Igual vuelven enseguida. Espero que esto le salga mucho mejor. Hay un nuevo chico en el colegio. Jones el robot. El nuevo Cartoon Cartoon. El domingo a las 18.30 por Cartoon Network. ¿Quieres atraparlos a todos? Mira la nueva temporada de Pokémon. Lunes a viernes a las 17.00 en Tsunami. Y ahora continuamos con Pokémon. El golpe de este Pokémon tiene un alcance de hasta 100 metros. Un entrenador Pokémon alistra por años para la acción. Pero encontrarás toda la acción que buscas aquí mismo. Pokémon continúa. Escucha, ¿oíste eso? Son más grandes y mejores que nunca. Nuevos personajes y nuevas batallas que no te puedes perder. No te pierdas ni un momento de Pokémon. De lunes a viernes a las 22.00 solo por Cartoon Network. No te pierdas ni un momento de subir al mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los han llamado los compañeros de al lado Pero hay una sola cosa que no dice todo Básicamente estamos ahí para que las estrellas luzcan mejor y esa es una responsabilidad Y creo que todos estamos de acuerdo en que tomamos el trabajo muy en serio Creo lo mismo, a lo mejor no nos tocan las mejores líneas pero hacemos que la historia se mantenga interesante Secundario ya no es malo en este negocio, nos respetan mucho en la comunidad Y yo creo que eso se lo debemos en gran parte a los actores que nos precedieron Por ejemplo, Porky ya había hecho carrera como estrella en su propio show Pero comenzó a hacer su mejor trabajo cuando se hizo actor secundario y no tiene de qué avergonzarse Ay, sí Un momento Yo no debo estar aquí Yo no soy un actor secundario, soy estrella Mi nombre está en el título del programa ¿Qué? ¿No creen que yo sé si soy o no un actor secundario? Y ahora continuamos con Pokémon No te metas con Misty Ella quiere demostrar que está capacitada para ser una maestra Pokémon Pokémon continúa en instantes Y ahora continuamos con Pokémon ¿Sabías que existen más de 150 tipos de Pokémon? Sí, es cierto Y regresarán en instantes No te pierdas Droopy En un especial de dos horas este domingo a las 16 Por Cartoon Network ¿Quieres más de Bárbara? Por favor, Lisa, está delicioso Y las galletitas están riquísimas ¿Cómo las hiciste? Es una receta familiar y no voy a revelar el secreto ¿Alguien quiere más té? Gracias, linda Pero me tengo que ir La pase fantástico Nos vemos Las chicas superpoderosas De lunes a vienes a las 12.30 por Cartoon Network Chicas con superpoderes ¡Mira! Se le olvidó la cartera ¡Alcancemosla! Ahora sabes cómo se siente Coraje, el perro cobarde De lunes a vienes a las 13 por Cartoon Network Disculpe, señor Parece que llegamos justo a tiempo La puerta de la cabina estaba a punto de cerrarse Parece que no estás aquí, en esta fila Esperen un minuto Algo no está bien Tienes razón Estos números de asiento de aquí, aquí y allí Se leen de derecha a izquierda A juzgar por este pasaje diría que va a ser un vuelo muy largo Qué bueno que traje un libro bastante largo Tiene razón Y esta revista de avión no es competencia para un libro largo Tenemos que ir a esa librería de libros largos Y el avión está comenzando a moverse Y rápido Esto es un trabajo para... Tiene que permanecer en su asiento mientras el avión se esté moviendo Y por favor, hable en voz baja Gracias ¿Tenderes en su asiento? ¡Ay, sí! Hay que volar en aviones comerciales ¡Es más divertido! Perfecto Cartoon Network Me hicieron despachar mi escudo Manteniendo los buenos cartoons donde realmente deben estar Y ahora continuamos con Pokémon ¡Es Jigglypuff! El canto de este Pokémon duerme a todos Una Pokébola es una unidad de transporte Pokémon que cabe en la palma de la mano Aparentemente son más grandes por dentro Pokémon continúa en instantes Es hora de otra lección Tu, tu mente abrirás Porque en este mundo loco Nunca sabrás lo que encontrarás La lección tu de hoy Evalúa tus opciones La próxima vez que intentes darle una lección a los malos No siempre hagas lo obvio A veces recitar poesía francesa del siglo XVIII Puede ser tan debilitante como una patada en la cabeza Aunque la danza moderna puede espantar de igual manera Esta ha sido la lección tu de hoy En el mejor lugar para consejos de hermano Cartoon Network Y esta fue otra lección tu Por si no lo sabías Que caminando por el mundo Sabes menos de lo que creías Y ahora continuamos con Pokémon Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? ¿Podrá Ash atraparlos? No apuestes en su contra Pokémon continúa en instantes Cartoon Cartoon de Cartoon Network Tienen un anfitrión diferente cada semana Esta semana será Mojojojo Sí, yo, Mojojojo Seré el anfitrión esta semana Que es lo mismo que esta semana El anfitrión seré yo O un anfitrión llamado Mojojojo Será el que presente esta semana Sí, Mojojojo, lo que tú digas Además verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoons Todo esto y más No te pierdas Cartoon Cartoons El domingo a las 19 Por Cartoon Network Y ahora continuamos con Pokémon ¡Es Pokémon! A este Pokémon le gusta coleccionar objetos brillantes Pikachu es un Pokémon del cual puedes esperar una descarga eléctrica Así como lo oyes Pokémon continúa Se atrevieron a desafiar al emperador de Roma Y se convirtieron en hombres marcados Pero antes de su grito de guerra Hubo un grito de socorro Un amigo de su aldea Una mujer que robaba el corazón de los hombres Una víctima indefensa Por ella sobrevivieron un peligroso viaje a través del desierto Desafiaron a la muerte Y descubrieron la única cosa que su poción mágica no puede curar El Teatro Cartoon se enorgullece en presentar Asterix contra el César El domingo a las 14 horas Solo por Cartoon Network